Diez años en donde se forjaron muchos sueños que se fueron materializando con el correo de los años y en nuestros jóvenes, que se merecían una verdadera oportunidad para la vida y esa oportunidad no es posible concebirla sino a través de la educación. Una meta es un sueño con fecha de entrega, afirma el escritor Napoleón Gil. Queridos chicos, querido personal, docente y no docente, queridas familias, querida comunidad de Generaldeza, les comunico con mucha alegría que la fecha de entrega de nuestro tan ansioso sueño es el 2 de marzo de 2015. Bienvenidos todos a su casa. Pocas barreras frenan a aquel que busca una meta con pasión o con un deseo benmente. La pasión es el motor de las grandes obras. Como un sueño nació el proyecto del edificio propio del Anexo Rural. Un sueño de los integrantes de la educación de la Fundación Educando, de Juan Carlos el Coordinador y sus docentes y propios. Hoy es una realidad. Gracias. Mil gracias a cada uno de los que han hecho posible concretar esto. Al Ministerio de Educación, que siempre nos acompañó, que nos brindó todo lo que necesitáramos para funcionar como, nos elaboró el proyecto curricular, nos reconoció económicamente y siempre nos asesoró. A Gastal y Hermano, que nos donó el terreno. A los integrantes de la Fundación, por su dedicación, esfuerzo y pasión. Por todas las ganas y trabajo. Gracias. Muchas gracias. A Juan Carlos y sus docentes, por su entrega y compromiso. A la Municipalidad de Generaldeza, por compartir el proyecto con múltiples ayudas. Y a todas las empresas que colaboraron. Y también a nuestro fundador, al fundador del Instituto Técnico, Adrián Peurquía, y a su familia, que siempre nos apoyan. Nuestro compromiso es educar, redoblando nuestro esfuerzo, para una educación inclusiva. Una educación que enseña a vivir. Miren, ya en el mes de febrero comenzaron las obras. Apenas dos meses después de aquel acto que nos hizo movilizar. Primero se realizó la limpieza del predio. Seguidamente se realizó la platea. Mientras tanto se adjudicaba la estructura. Y se llamaba licitación a las empresas constructoras. Luego fue el turno de la carpintería metálica. Y así se continuó hasta llegar al día de hoy. Con un total de 822 metros cuadrados cubiertos terminados. El nuevo edificio está compuesto por cuatro aulas de clases. Un aula de peluquería, un aula de costura, un aula de cocina totalmente equipadas. Además cuenta con un taller en el cual se instalaron todas las máquinas nuevas para la fabricación de aberturas de aluminio, las cuales fueron donadas por la empresa Monsanto, gracias al proyecto Semillero del Futuro, edición 2014, por un proyecto presentado por nuestros docentes. También cuenta con una oficina de dirección, una sala de administración, una sala de reunión y los respectivos baños para alumnos y profesores. En el exterior fueron cercadas dos hectáreas, con un alambrado perimetral, y se realizó la forestación del parque. Se colocaron tres columnas de iluminación para iluminar el perímetro del anexo. Se instalaron cámaras de seguridad para el control del predio. En fin, queremos agradecer a todos los que se sumaron a esta iniciativa e hicieron posible este proyecto. Especialmente a la familia Gastaldi, que donó el predio, a Aceitera General de Esa, con un importante aporte para toda la limpieza previa de las 12 hectáreas, a la Municipalidad de General de Esa, que aportó las maquinarias para nivelar el terreno y trasladar la tierra sobrante, además de llevar servicios esenciales como el agua. A la Cooperativa Eléctrica de General de Esa, que facilitó la energía y la iluminación en las calles de ingreso. Queremos agradecer también a Mutual de las comunidades de General de Esa y al Banco Provincia de Córdoba, que confiaron en nosotros mediante el financiamiento del proyecto. Y también a las empresas y comercio de la localidad, por el equipamiento de sillas y puprites que han donado. Para todos ellos, nuestro agradecimiento por estar siempre dispuestos a colaborar con nuestra institución. Nuestros reconocimientos a todos los profesores y al coordinador, que han estado involucrados permanentemente desde el primer día de la construcción del nuevo edificio. A la Administración de la Fundación, que siempre estuvieron dispuestos para la compra de los distintos materiales y haciendo el seguimiento para que todo llegara en tiempo y forma y así evitar retrasos. Señora Directora María Elena Torres de Urquía, gracias por su invalorable tarea que desempeña, por la educación y contención de los jóvenes en nuestra localidad. La educación es esa oportunidad de que cada uno se apropie de las palabras de otro, de las palabras propias, encarnarlas y poder protagonizarlas en la vida. Pensar en una educación accesible para todos es el desafío de la época. Accesible y exigente, que incluye y que da oportunidades de aprendizaje relevantes. No nos alcanzaría pensar con que tenemos a niños, jóvenes y adultos, todos en una escuela, pero que no producimos ese maravilloso encuentro con la cultura, con las civilizaciones, con la curiosidad, con la inquietud por aprender, que es lo que nos mueve y lo que nos forma como seres humanos. Por eso, para nosotros fue un aprendizaje. Porque hoy, similar a una institución como esta, que un día María Elena con sus ideas, con sus sueños, llegue y nos dice, quiero hacer esto, y nos agarró desprevenidos. La verdad que no estábamos preparados, pero nos hizo pensar, nos provocó para que imaginemos algo. Y bueno, nosotros dimos algunas ideas, María Elena y su equipo dieron otras, la experiencia de trabajo y la solidaridad que permite tener esta institución. Hoy tenemos en Córdoba muchísimas instancias donde hemos reunido escuelas secundarias con formación para el trabajo. Y no le tenemos miedo, porque la formación para el trabajo es formar en la cultura del trabajo. Y no le tenemos en Córdoba muchísimas instancias en la cultura del trabajo.